El asesinato no había sido accidental. El asesino tendrán que encontrar al menos una prueba. Todos estos chicos están implicados. Se puede que lo haya hecho uno de ellos. Justo después de medianoche, en St. Cloud, Minnesota, Jason McLennan de 17 años volvía a casa tras una noche de juerga con un amigo. Se duchó en el baño de abajo y antes de irse a la cama fue hasta la cocina para comer algo. En el recibidor, junto a la puerta principal, vio a su padre tirado en el suelo sangrando. Necesito ayuda. Mi padre le ha disparado. Acabo de llegar a casa y lo encontré en el suelo. Una ambulancia, por favor. ¿Está dentro de casa? Sí, está en el suelo. ¿Viste quién lo hizo? No, acabo de llegar. Cuando llegó la ambulancia, el padre de Jason, Ken McLennan, de 53 años, había fallecido junto a las escaleras. Le habían disparado. La primera hipótesis indicaba que al bajar las escaleras de su casa, Ken se encontró con un intruso. Cuando vas por tu casa en Albornoz, no esperas encontrarte a alguien dentro con un rifle cargado. Tenía heridas en la sien, en la frente, en la garganta, en el pecho, en la mano derecha y hasta en la espalda. Le atacaron tan inesperadamente y con tanta rapidez que Ken McLennan no pudo ni reaccionar. Ken llegó a tocar el rifle. Se acercó tanto que el primer disparo le atravesó la mano. El asesino llegó a disparar unas seis o siete veces y siempre dio en el blanco, en el señor McLennan. El asesino se apresuró a recoger los casquillos, pero se olvidó uno. Encontraron el casquillo de una 22 en el suelo, muy cerca del cuerpo. Aparentemente todo formaba parte de un robo. Habían desaparecido la cartera y un reloj de Ken, algunas tarjetas identificativas e incluso divisas extranjeras que tenían guardadas en la casa. Ken McLennan era viudo y debido a su trabajo, como vicepresidente del Departamento de Ventas Internacionales, viajaba mucho y acababa de volver del extranjero. Diría bien. Tenía más de un millón de dólares en concepto de seguro de vida y bienes. Los McLennan eran muy ricos. Por eso el robo fue la primera hipótesis. ¿Quién salía ganando con su muerte? Al amanecer, la policía hizo un gran descubrimiento en el exterior de la casa. Las huellas de una suela de zapato que sobre la nieve iban desde el jardín trasero hasta la puerta principal. Los agentes no dudaron ni un segundo de que se tratarían de las huellas del asesino. En la autopsia de Ken McLennan, el forense encontró postas del calibre 22 en el cuerpo de la víctima. Los restos de las postas revelaron que se habían utilizado cuatro tipos distintos de munición, lo que indicaba que podrían enfrentarse a más de un asesino. O bien que el único asesino quisiera que pensasen que no había actuado solo. Muchas veces los ladrones no quieren enfrentarse a ninguno de los habitantes de la casa. Solo quieren entrar, robar y salir. En mi opinión, es extraño que un ladrón haya disparado tantas veces a una sola víctima. Dado que Jason, hijo de la víctima, fue quien informó primero de la muerte de su padre, la policía no tuvo más remedio que considerarlo sospechoso. Analizamos la ropa que llevaba Jason cuando encontró a su padre. Y no había restos de sangre en ella. También buscamos restos de pólvora en su cuerpo a la mañana siguiente. Pero los resultados fueron igualmente negativos. Ni el rastro de pólvora en sus manos. Enseguida añadieron otro sospechoso a la lista, la prometida de la víctima de origen suizo, Alessandra Lautens. Había vivido con Jason y su padre cuando residían en Florida. Y el hecho de que Ken y ella mantuvieran una relación, y de que incluso hubieran vivido todos juntos, dificultó en un momento dado la relación padre-hijo. Los planes de boda se habían paralizado. A juzgar por los correos electrónicos que Alessandra envió a Ken últimamente, parece que su relación no pasaba por un buen momento. Su nombre aparecía entre los beneficiarios de uno de los seguros de vida de Ken. Una póliza que alcanzaba un valor de 100 millones de dólares. En cuanto comprobaron que Alessandra se encontraba en Suiza la noche del crimen, la borraron de la lista de sospechosos. En ese momento la policía decidió centrar su atención en las huellas que habían aparecido alrededor del escenario del crimen. Jason declaró que entre esas huellas, encontrarían las huellas propias y las de un amigo. Como a Jason no lo dejaban fumar en casa, él y su amigo habían tenido que salir afuera. La policía analizó los zapatos de ambos, para compararlos con las fotografías del lugar del crimen. Les pongo un poco de tinta en la suela, y luego, presiono con la transparencia de acetato. De esta forma, podré comparar la huella del zapato, con la de la fotografía. Sue Gross, confirmó que las huellas que encontraron en el lateral izquierdo de la casa pertenecían a los dos jóvenes. Las otras, del otro lado de la vivienda, eran diferentes. Esas otras huellas rodeaban la casa hasta la puerta principal, pero, aparentemente, no habían recorrido el camino de vuelta. A partir de entonces, la investigación giró en torno a esas huellas, que se habían encontrado en el lateral derecho de la casa. Procedieron a analizar las huellas con un programa informático llamado Suela Gemela, que es capaz de identificar la marca y el modelo de un calzado a partir de una huella. El programa confirmó que las huellas pertenecían, sin duda alguna, a un tipo de zapatilla deportiva de la marca Lux. Tras varias pesquisas, la policía descubrió que había varias tiendas en Minnesota que vendían este tipo de zapatillas. Se trata de una marca muy famosa entre los amantes del hip-hop. Inesperadamente, la policía recibió una llamada importante. Recibí una llamada de un señor que decía ser el padre de una alumna del Instituto de Tecnología. Afirmaba que su hija estaba muy afectada por los detalles del asesinato de los que acababa de enterarse en el colegio. Todo era producto de una conspiración. Su hijo lloraba desconsoladamente y decía que le daba mucho miedo lo que nos iba a contarles. A medida que la policía investigaba el asesinato de Ken MacLennan, aumentaban los rumores de que la relación que mantenía con su hijo no era muy buena. Según el testimonio de varios amigos, Ken había abandonado a la madre de Jason cuando ésta estaba a punto de fallecer por culpa de un cáncer. Jason nunca se lo perdonó. Independientemente de la relación entre Ken y su esposa, si la mujer se está muriendo, no estaría en abandonarla y marcharse durante semanas a otro continente. Además, Jason debía de tener unos 12 años cuando tuvo que hacerse cargo de su madre. Parece ser que fue entonces cuando se convirtió en un niño problemático, sobre todo en el colegio. Tras la muerte de su esposa, Ken siguió viajando con frecuencia por motivos de trabajo. Corren rumores de que Jason se quedaba solo en casa durante varias semanas con la nevera completamente vacía. Supongo que han exagerado un poco. Al fin y al cabo, está claro que Jason no murió de hambre. Tras el asesinato de Ken MacLennan, la policía recibió una llamada de uno de los compañeros de instituto de Jason. Al parecer a uno de los estudiantes le habían pedido que llevara un arma al colegio y muchos de sus compañeros estaban al tanto. Las fuentes de la policía aseguraban que Jason había pedido ayuda a algunos amigos para matar su padre. Pero todos se negaron. Ninguno se esperaba que al final pasara algo así. Alguno parecía vivir en un mundo irreal donde las cosas malas solo se ven en la tele. Pero, vaya, ahora pasó aquí. La policía se enteró de que un amigo de Jason, Matt Muller, accedió a dejarle el arma a cambio de dinero. Matt era un chico normal que se dejó llevar por el dinero, por la promesa de una vida nueva. Un chico rico de su colegio le estaba ofreciendo formar parte de su vida, tener una casa grande, un buen coche. En definitiva, una vida diferente si le ayudaba y no se la pensó. La policía encontró un rifle del calibre 22 en la habitación de Matt. Inmediatamente lo confiscaron y lo enviaron a balística. Allí, Kurt Moline disparó el rifle de Matt en un tanque de agua de unos 2.000 litros. Primero disparo al tanque y cuando las balas llegan al agua, se caen hacia el fondo. Después, las recojo con una manguera. Recogió la bala de prueba y la comparó con las postas que habían extraído del cuerpo de Ken MacLennan. Los surcos y las estrías de la bala no coincidían. Pero no tardó en averiguar por qué. Con la ayuda de un boroscopio, un amplificador óptico, encontró varias hendiduras en el interior del cañón del rifle. Los arañazos parecían recientes y tenían un ligero color plateado. Habían escarbado en el interior del arma hasta quitarle el pavonado que traía de fábrica. Alguien había alterado el interior del cañón para evitar un reconocimiento balístico. Por lo tanto, el próximo paso sería comparar los casquillos que se encontraron en el escenario del crimen con los de la prueba de Kurt y examinar las marcas características que deja el percutor del arma al golpear la bala. Resultado, positivo. En el interior del cañón también encontraron una mancha de sangre. La prueba del ADN reveló que pertenecía a Ken McLennan. Tiene sentido si tenemos en cuenta que el señor McLennan llegó a agarrar el arma justo antes de que le dispararan en la mano. En ese momento, algunas gotas de sangre se colaron por el cañón del rifle. Cuando le presentaron las pruebas, Matt Moller admitió su participación en el crimen, pero aseguró que el asesino había sido Jason McLennan. Intentó convencerme para que lo matara porque sabía que él sería el primer sospechoso. Pero no me atreví y le dije que yo no quería tener nada que ver con el asunto. Entonces me dijo vale, cogió mi rifle y se bajó del coche y me dijo quédate aquí. Matt dijo que había oído los disparos y que cuando Jason regresó al coche le devolvió el arma. Después se fue a casa. ¿Y qué hiciste con el rifle? ¿Intentaste salterarlo de algún modo? Metí una llave alien por el cañón. ¿Una llave alien? Sí, porque Jason me dijo que si no quería que me pillasen tendría que modificar el arma y fue lo que se me ocurrió. Matt, además, conocía detalles que no se habían hecho públicos aún. Que se habían utilizado cuatro tipos distintos de munición. Entre ambos decidieron utilizar diferentes tipos de munición. De ese modo, si se encontraban restos de pólvora durante la investigación, les sería mucho más difícil rastrear qué arma había usado el asesino. Matt declaró que Jason le había dado mil dólares por dejarle el arma homicida. Sin embargo, Jason negó cualquier implicación en la muerte de su padre. No tengo nada que ver con eso. No tenía motivos para hacer algo así. Aunque no quisiera mi padre, no se me ocurriría hacer algo semejante. Veo la tele, sé cómo van estas cosas y no es tan fácil que no te pillen. No soy idiota. Puede que no sea el más visto de la clase. A lo mejor tengo que repetir el curso, pero no soy imbécil. Jason repitió su versión de los hechos. Después de luchar se encontró el cuerpo inerte de su padre en el recibidor e insistió en que desconocía la identidad del asesino. Ahora la policía tenía dos versiones diferentes del asesinato de Ken McLennan y no estaban seguros de cuál era la cierta. Ambos sospechosos tenían razones suficientes para mentirnos, por lo que lo único que podíamos hacer era descubrir qué había pasado para contrastarlo con lo que ellos nos habían contado. En cuanto el caso McLennan salió en los medios, varios alumnos del Instituto St. Cloud, Minnesota, llamaron a la policía para decir que el hijo de la víctima, Jason McLennan, les había ofrecido dinero por ayudarle a matar a su padre. Uno de los alumnos que fue interrogado estuvo en casa de Jason varias semanas antes del homicidio. Al parecer Matt se quedó en la entrada de la vivienda mientras Jason y este otro chico miraban varias armas. Imitaban su sonido pam, pam, pam cuando se suponía que Ken McLennan iba a entrar por la puerta. Cabría la posibilidad de que existiera un tercer implicado en el asesinato. Nos preocupaba el hecho de que varios alumnos de un instituto estuvieran implicados en un caso de homicidio. Incluso cabía la posibilidad de que uno de ellos lo hubiera hecho. Y de repente uno de los estudiantes le dice a la policía que sabe dónde pueden encontrar más pruebas. Al día siguiente del asesinato un alumno confesó que sabía dónde encontrar la ropa ensangrentada que llevaba Jason en el momento del asesinato. La policía encontró la ropa exactamente donde el estudiante les había dicho que estaría. enterrada en un terreno propiedad de los padres de Matt Moller. Había una camisa roja de cuadros, unos pantalones vaqueros con un guante en el bolsillo trasero y un par de calcetines blancos. También encontraron varias pertenencias de Ken McLennan, su cartera, tarjetas identificativas de su jefe y divisas extranjeras. La ropa pertenecía a Jason McLennan. Sus compañeros le habían visto con aquellas prendas el día del asesinato. La prueba del ADN demostró que la sangre que había en ellas pertenecía al padre de Jason. El momento en el que pudimos demostrar que aquel par de pantalones vaqueros pertenecían a Jason McLennan y que la sangre que había en el bajo de la pernera era de su padre fue clave en la investigación. El guante ensangrentado fue aún más elocuente. Una prueba de ADN basada en células de la piel reveló que Jason había llevado puesto aquel guante y en el guante sí encontraron restos de pólvora de cuatro tipos diferentes de munición del calibre 22. Fue un momento crucial en la investigación. No sólo comprobamos que había restos de pólvora en el guante sino que también quedó corroborada la versión de Matt sobre los diferentes tipos de munición empleados. Esto parecía suficiente para demostrar que Jason había efectuado los disparos. Pero los fiscales tenían otras preocupaciones. Aún no habían identificado las huellas que habían encontrado en la nieve las que rodeaban la casa hasta el escenario del crimen. Sabíamos que había muchos jóvenes que querían ganar dinero fácil llevar una vida de ricos por eso no dejamos de buscar al autor de las huellas misteriosas. Si realmente había otro estudiante implicado un buen abogado defensor podría conseguir que a Jason le dieran el beneficio de la duda teníamos que ser capaces de explicarle al jurado la procedencia de las huellas. Para ello los fiscales decidieron presionar a Matt Moller y recordarle que un homicidio en primer grado significaría cadena perpetua. Matt accedió a declararse culpable de homicidio en segundo grado para conseguir una reducción de la condena. También admitió que los zapatos eran suyos y que los había escondido en el sótano de su casa. Después se los entregó a la policía. Confesó que habían hecho aquellas pisadas precisamente para despistar a la policía. Las comparé por ambos lados. Comprobé las características de la marca y el patrón de la talla del zapato. Y sí, se corresponde con las huellas que habían encontrado. El fiscal cree que el motivo del crimen fue el odio que Jason sentía hacia su padre. Le culpaba de haber abandonado a su madre cuando ella más le necesitaba. pero Jason también quería quedarse con todo su dinero. Ken tenía una fortuna valorada en un millón y medio de dólares más o menos y Jason quería llevarse los beneficios. La noche del asesinato que MacLennan regresaba a casa tras un largo viaje de negocios y no tardó en irse a la cama. Jason y Matt esperaron afuera hasta que se hubo dormido. después Matt rodeó la casa hasta la puerta principal con el famoso tercer par de zapatillas dejando las huellas tras él para despistar a la policía. Mientras Jason entró con el rifle cargado. Matt llamó a la puerta y cuando Ken MacLennan bajó a ver quien timbraba aquellas horas Jason le tendió una emboscada. Ken agarró el cañón del arma pero era demasiado tarde. Su hijo le disparó siete veces y Ken murió en el acto. ambos jóvenes saquearon la casa para que todo pareciera un robo. Recogieron los casquillos para no dejar rastro y sin querer se olvidaron uno. Matt se deshizo de las prendas de Jason que estaban salpicadas de sangre y alteró el interior del cañón del rifle para que no valiese como prueba. Pero aún así encontraron sangre de Ken MacLennan en el interior del cañón. Y con eso y el casquillo de bala que se olvidaron en el escenario del crimen fue suficiente para incriminarlos. Jason MacLennan se declaró inocente y alegó haber matado a su padre en defensa propia. El jurado no le creyó. Lo acusaron de homicidio en primer grado y lo condenaron a cadena perpetua. Matt Muller se declaró culpable de homicidio en segundo grado y lo condenaron a 30 años de prisión. A veces me despierto por la mañana veo los barrotes y vaya aún no he asumido que estoy en la cárcel. Todavía no me creo que haya acabado aquí por aquella mala decisión. El plan de los muchachos para matar a Ken MacLennan salió a pedir de boca. Pero el encubrimiento del mismo no superó la investigación policial. Nos dimos cuenta de que había algo raro. No había sido un accidente ni algo improvisado. Se había planeado todo al milímetro. Hicieron todo lo que pudieron para despistar a la policía. Al menos cuando el jurado vio lo que había se dio cuenta de que no había sido un accidente. Las pruebas científicas fueron cruciales en este caso la de la ADN la de balística la de las manchas de sangre. Fueron todas esas pruebas las que revelaron que sin ninguna duda fue Jason quien apretó el gatillo y que Matt también estaba implicado. Las huellas de una suela de zapato que sobre la nieve iban desde el jardín trasero hasta la puerta principal. Los agentes no dudaron ni un segundo de que se tratarían de las huellas del asesino. En la autopsia de Ken McLennan el forense encontró postas del calibre 22 en el cuerpo de la víctima. Los restos de las postas revelaron que se habían utilizado cuatro tipos distintos de munición lo que indicaba que podrían enfrentarse a más de un asesino. O bien que el único asesino quisiera que pensasen que no había actuado solo. Muchas veces los ladrones no quieren enfrentarse a ningún... A continuación un acaudalado hombre de negocios muere a manos de un intruso. Hay sangre por todas partes. ¿Sabe dónde le han disparado? No. Todo era producto de una conspiración. El asesinato no había sido accidental. Hay personas que sabían que iba a ocurrir y algunas incluso les habían pedido que participase. Amigos que se enfrentan entre ellos no dejará ver lo implicado que estaba en realidad. Para que pillara al asesino tendrán que encontrar al menos una prueba. Todos estos chicos están implicados. Se puede que lo haya hecho uno de ellos. Justo después de medianoche en St. Cloud, Minnesota Jason McLennan de 17 años volvía a casa tras una noche de juerga con cerca del cuerpo. Aparentemente todo formaba parte de un robo. Habían desaparecido la cartera y un reloj de Ken, algunas tarjetas identificativas e incluso divisas extranjeras que tenían guardadas en la casa. Ken McLennan era viudo y debido a su trabajo como vicepresidente del departamento de ventas internacionales viajaba mucho y acababa de volver del extranjero. Diría bien. Tenía más de un millón de dólares en concepto de seguro de vida y bienes. Los McLennan eran muy ricos. Por eso el robo fue la primera hipótesis. ¿Quién salía ganando con su muerte? Al amanecer la policía hizo un gran descubrimiento en el exterior de la casa. Lanzó un amigo. Se duchó en el baño de abajo y antes de irse a la cama fue hasta la cocina para comer algo. En el recibidor junto a la puerta principal vio a su padre tirado en el suelo sangrando. Necesito ayuda a mi padre le han disparado acabo de llegar a casa y lo encontré en el suelo una ambulancia por favor. ¿Está dentro de casa? Sí, está en el suelo. ¿Viste quién lo hizo? No, acabo de llegar. Cuando llegó la ambulancia el padre de Jason Ken McLennan de 53 años había fallecido junto a las escaleras le habían disparado. La primera hipótesis indicaba que al bajar las escaleras de su casa Ken se encontró con un intruso. Cuando vas por tu casa en Albornoz no esperas encontrarte a alguien dentro con un rifle cargado. Tenía heridas en la sien en la frente en la garganta en el pecho en la mano derecha y hasta en la espalda. Le atacaron tan inesperadamente y con tanta rapidez que Ken McLennan no pudo ni reaccionar. Ken llegó a tocar el criche se acercó tanto que el primer disparo le atravesó la mano. El asesino llegó a disparar unas 6 o 7 veces y siempre dio en el blanco en el señor McLennan. El asesino se apresuró a recoger los casquillos pero se olvidó uno. Encontraron el casquillo de 1 a 22 en el suelo. Muy bien.